Hola queridos hermanos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué lindo saludo, ¿no? Miren qué bonito, este es Pablo escribiéndole a los tesalonicenses en la segunda carta. Me gusta tanto a mí esta expresión, paz y gracia a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, deseo que ustedes tengan un día bendecido y que la paz del Señor esté en su corazón. Y quiero contarle buenas noticias, ya tenemos fecha y ya tenemos hora, vamos a tener nuestro evento en vivo, donde vamos a poder estar todos juntos, donde vamos a compartir la palabra, donde vamos a compartir dos mensajes que son tan cercanos a mi corazón. El mensaje del lenguaje del Espíritu Santo y el favor de Dios. Esto va a tener lugar el día viernes 7 de agosto a las 6 y media de la tarde. O sea que va a ser en vivo, vamos a estar todos juntos, usted va a poder registrarse, ahí aparece un link, usted nos pone ahí su correo electrónico para que nosotros le podamos ese día mandar la invitación y que a las 6 y media o unos minutitos antes estemos todos ya juntos a través de esa plataforma para tener nuestro servicio en vivo. Yo quisiera que ese día esté usted preparado con su familia para tomar la cena del Señor y también para que oremos juntos. Mi mayor interés es que oremos juntos. Además, le cuento que va a participar también Cecilia con nosotros. Así que va a ser una cosa muy bonita. Vamos a tratar de hacerlo todo en menos de una hora. Pero que podamos estar juntos, tener sus comentarios, en fin. Creo que va a ser una bendición. Viernes 7 de agosto a las 6 y media de la tarde. Y hoy vamos a continuar con nuestro tema. Ayer tuvimos muchísima información, pero es que es imprescindible que leamos, que leamos nosotros los pasajes pertinentes del libro Apocalipsis, necesariamente los de Daniel, los de Segunda Tesalonicenses, los de Juan, la primera o segunda carta de Juan. Es imprescindible que hagamos un contexto. Hoy lo haré de otra forma. Hoy me referiré a los nombres con que la Biblia llama a este que nosotros llamamos el anticristo. En el tiempo antiguo o en la antigüedad, los nombres no se ponían al azar o se ponían porque fueran bonitos o porque estaban de moda, sino que los nombres tenían todo un significado. Había un propósito. Esto lo hacían las personas. Pero aún más importante, nos demuestra la Biblia que Dios lo ha hecho. Dios dijo, ya no te llamas Abraham, ahora te vas a llamar Abraham, que significa padre de muchas gentes. Ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. El Señor Jesús dijo, ya no te vas a llamar Simón, sino que Pedro. O por ejemplo, uno de los ejemplos maravillosos, ya no más Saulo, sino que Pablo. En fin, los nombres proveen una descripción de los atributos. Por eso nosotros tenemos un mensaje. Hay muchos libros. Todos sabemos este concepto de los atributos de Dios. Conocemos los atributos del Padre a través de saber que Él se llama el Olam, el Eterno. O se llama el Altísimo. O se llama el Shaddai, el Dios Todopoderoso, más que suficiente. Entonces, estos atributos de Dios se dan a conocer a través de sus nombres. De igual manera vamos a tener con el Anticristo nosotros unas descripciones. Yo me resisto a decir atributos porque el diablo y el Anticristo no tienen atributos. Así que voy a usar otra palabra, características. Los diferentes nombres nos van a dar descripciones de distintas características que tiene este ser. Para que nosotros hoy, a través de sus nombres, vayamos entendiendo un poco más. Mañana entraré a otro tema. Mañana quiero describirles a ustedes el tema de cómo se va a presentar el pequeño cuerno, cómo se va a presentar el reino. Pero eso es mañana. Hoy nos vamos a dedicar a los nombres. El primero, por supuesto, que salta a la vista es la palabra Anticristo. Ya ayer leímos nosotros lo que dice Juan. Es el apóstol Juan, el discípulo amado, el que menciona esta palabra cinco veces. Lo dice en singular, el Anticristo. También dice Anticristos y también se refiere al espíritu del Anticristo. Y lo define de una manera muy clara. Dice, el que no cree que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino en carne, ese es Anticristo. Entonces, está hablando de que una persona que no cree ya está del lado de Anticristo. También añade que hay falsos, bueno, falsos profetas, varias veces se dice así en la Biblia, y dice, estos son Anticristos. Son personas que no reconocen a Jesús y que no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios que vino en carne a la tierra. Pero también nos habla del espíritu del Anticristo. Y nos da a entender que es el espíritu de esas personas que rechazan, menosprecian o desprecian, sobre todo, la divinidad de Cristo. Porque, por ejemplo, si usted hablara con unas personas musulmanas, le van a decir que Cristo sí existió. Lo que le van a decir es que era un maestro o un profeta, pero de ninguna manera el Hijo de Dios. Entonces, están despreciando o menospreciando a Cristo en razón de su divinidad. Bueno, Juan le llama entonces al Anticristo y llama a Anticristos a todos aquellos que no reconocen a Jesucristo como Hijo de Dios que vino en la carne. Después tenemos el segundo nombre que seguramente es el más mencionado de todos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, que es la bestia. En un momento vamos a tratar un poquito más de ese tema. También se le llama el cuerno pequeño. Esto es bien interesante. Daniel le llama el cuerno pequeño. Se recuerda que hay 10 cuernos, que son 10 príncipes. Pero luego de los 10 brota uno más pequeño. Miren qué perfecta es la Biblia. Quiere decir que brota un número 11, pero dice que este derriba a 3. O sea, quedan ya solo 7 de los originales más él. Pero nos dice con esto del cuerno pequeño que va a iniciar como un príncipe, como un reino pequeño. Al principio va a pasar casi desapercibido, pequeño, pero va a ir creciendo y creciendo y derriba a 3. Esta es una señal bien particular que nos va a dar la oportunidad de saber perfectamente en su momento, cuando esto suceda, quién es entonces esta figura. Hay varios elementos que vamos a ver hoy que van a ser, como le diría yo, señales más significativas para que nosotros le podamos reconocer. Voy a seguir. Este es un nombre bien, bien importante y quizás sea el primero, quizás sea el primero de todos. Esto lo dice Dios. Pondré enemistad, le dice a la mujer, a Eva, entre ti. No, perdón, a la serpiente le habla Dios y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Impresionante, ¿no? La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Es Cristo. Pero hay simiente de la serpiente. A lo mejor eso nos había pasado desapercibido. Es bien interesante. Se está hablando del anticristo desde el mismo inicio de la Biblia. Pondré enemistad, guerra, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza y tú le dañarás el calcañar. Es muy interesante. Todo, todo es apasionante. Así que es la semilla de la serpiente. También se le llama el rey de Babilonia. En un momento voy a regresar sobre esto. Este se le llama, ¿sabe? Aquí hay una cosa interesantísima. No quiero yo distraerme mucho, pero escuche. Otro de los nombres es el Asirio. Varias veces la Biblia habla del Asirio. Yo le voy a buscar los versículos, se los voy a leer. Es muy interesante porque, ¿quién es el primer Asirio? Y aquí vemos entonces tipos del anticristo. El primer Asirio es Nimrod. Usted sabe que hay una corriente de personas que piensan que el anticristo es en realidad Nimrod II. O la reencarnación de Nimrod. No en el sentido de reencarnación, pero el mismo espíritu de Nimrod. Es interesante porque la Biblia le llama el Asirio. Bueno, luego tenemos una palabra que es muy importante. En Segunda de Tesalonicenses, si quiere yo se la leo ya que estoy aquí, estaba justo en Tesalonicenses. Permítame un segundito. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Y dice así. Con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es otra señal inequívoca. Cuando está reconstruido el tercer templo en Jerusalén y venga este individuo, el anticristo, y se siente en el templo, y se siente ahí en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, entonces tenemos clarísimo. Pero aquí hay dos nombres más. El hombre de pecado y el hijo de perdición. Y entonces, vamos ahora al verso 8, estoy en el mismo capítulo, segundo de Tesalonicenses 2, aquí hay otro nombre. Verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Interesantísimo, ¿no? Porque van a haber señales, van a haber prodigios. Son mentirosos, son hechos por Satanás porque dice, Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Esto me recuerda a mí a Janes y a Jambres, a ver si usted se recuerda. Dice la palabra, Pablo lo cita, pero usted lo leyó en Éxodo. Se recuerda cuando Moisés va con su vara y la vara se vuelve serpiente, pero los hechiceros del faraón también tienen su vara y también es una serpiente. O sea, hay razones para pensar que estaba ya el diablo ahí presente en Egipto con el faraón, pero que también Jesucristo estaba, otro día le hablo de eso que es también emocionantísimo. Bueno, el Inicuo es una palabra que nosotros tal vez no estamos acostumbrados a usar. En inglés esto se refiere, dice la palabra, el hombre de lawlessness. Law es ley, les quiere decir sin, Inés, alguien que vive en eso. O sea, es un hombre que no respeta la ley, un hombre que contradice. Aquí dice clarísimo que contradice a Dios y todo. Dice, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es una persona sin miedo, una persona que tiene, por eso dice hijo de perdición, ¿verdad? Es una persona que tiene el mal, no hay nada bueno en él. Hay odio contra Dios, hay rebelión contra Dios. Ahora que menciono la palabra rebelión, me acuerdo de nuevo de Nimrod, porque Nimrod quiere decir exactamente eso, ¿verdad? El que se revela. Y Nimrod es el fundador, se acuerda, está de Babel, fundó también Nínive. Por eso tenemos que hablar nosotros de Nimrod en el contexto del anticristo. Bueno, vamos a ver características, a lo mejor y repetirlas. Juan, en primera de Juan 2, 22 y 23, define anticristo, anticristos y espíritu de anticristo. Ya lo hablamos. Aquí viene otra característica del anticristo que aparece por todas partes. Dice, el que habla grandes cosas y blasfema. O sea, este va a ser una persona vociferante, algo así como era Hitler, con una oratoria extraordinaria. No sé si usted ha visto alguna vez en alguna película, en algún documental de Hitler. Tenía una oratoria así, extraordinaria. Bueno, así va a ser el anticristo. Va a hablar grandes cosas, pero además blasfemar en contra de Dios. Ya le hablé del hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Inico o hijo de iniquidad es lo mismo y es el hombre de perdición. Hombre de perdición implica que no hay nada rescatable en él. Aquí hay algo curioso. Aquí hay algo curioso porque en Juan capítulo 17, el Señor Jesús está hablando de Judas y le llama a Judas, hijo de perdición. Es interesante, ¿verdad? Porque dice, todos los que me diste yo los guardé, menos a uno al hijo de perdición. Y es refiriéndose obviamente a Judas. Luego, voy a continuar acá. Le voy a mencionar entonces esto, ya que lo tengo aquí a la mano. Se habla de dos, bueno, más de dos, mucho más de dos, pero se habla de dos tipos del anticristo. El primero fue Caín. El primero fue Caín por la maldad y el pecado de Caín, por supuesto, derramando la sangre de Abel. Pero no solo, sino que además su ofrenda fue desagradable a Dios. A veces usted podría ponerse a pensar, a veces en la escuela dominical se dan las historias de una manera tan bonita. Le cuentan la historia de Noé y los animales. Le cuentan la historia de la ofrenda de Abel y la de Caín. Y a veces se romantizan las cosas. La historia de Noé no es una historia agradable, es durísima. Es una historia de juicio sobre toda la creación de Dios. Habla de que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Es una historia muy dura. Igual es la historia de la ofrenda de Caín y Abel. No se trató de que una ofrenda fuera mejor que la otra, porque era el fruto de la tierra o por el otro. No, no, no. Se trató de que una ofrenda fue agradable a Dios. Y hay ofrendas que son agradables a Dios y hay ofrendas, aquí esta es otra palabra, si usted se recuerda, que dice fuego extraño. A veces hay ofrendas que no agradan a Dios. Recuerde usted a los sacerdotes que ofrecieron fuego extraño y fueron fulminados inmediatamente. Es interesante. Entonces, vamos a tener que hablar de Nimrod, porque Nimrod es el mismo, el Asirio. Se puede referir a Asiria como un lugar, puesto que ahí habitó Nimrod. Se puede referir a Asiria como un reino. Se puede referir también al rey de Asiria. Y también lo llama la Biblia el Asirio. Todos estos son nombres y tipos del anticristo. Luego le llama rey de Babilonia. Usted recordará, no sé si quiere que le lea, Isaías 14, me parece que vale la pena. Isaías 14 es un pasaje verdaderamente extraordinario, junto con Ezequiel 28. Bueno, Isaías 14, versículos 4 al 6, dice así. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se rebosijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste no has subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y luego viene este pasaje monumental. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Y continúa. Se da cuenta del paralelismo. Este tema del paralelismo es bien interesante. Yo ya se lo he mostrado a usted que en muchas ocasiones la Biblia nos está hablando de dos, tres, cuatro conceptos con la misma expresión, con las mismas palabras. No sé si usted ha oído el tema de la cebolla. No sé si lo ha oído. La Biblia, en cierta manera, es como una cebolla. ¿Qué quiere decir eso? Que hay capas y capas y capas y capas y más capas. Usted comienza por una revelación en un pasaje y se va a dar cuenta que hay otra y otra y otra y otra. Dios es extraordinario. Dios es maravilloso. Un amigo querido me escribió una vez cuando prediqué el mensaje de la parábola del buen samaritano. Y me dijo, yo había leído esta parábola y la había oído predicar, pero nunca había visto lo que había ahí del plan de las edades hasta la segunda venida de Cristo. Pero esto está por todas partes. Yo le cuento que ayer compré un libro. No lo he terminado, pero hoy lo voy a terminar. El libro se refiere a las ideas de los padres de la iglesia con respecto a la venida del Señor. Y temas como el anticristo, porque hay un libro que de hecho se llama el anticristo. Los padres de la iglesia son los que reconocemos nosotros como la segunda generación. Le voy a dar un ejemplo. Policarpo. Policarpo servía al apóstol Juan y servía con el apóstol Juan. Policarpo servía con Juan antes y después de la revelación del apocalipsis. Policarpo tuvo un discípulo. Bueno, tuvo varios, por supuesto. Usted encuentra Irineo, encuentra Orígenes, pero hay uno que se llama Hipólito. Y él recuerda en sus libros haber tenido la dicha de ser educado por Policarpo y haber podido hablar con el anciano llamado Juan. O sea que todavía vivía. Entonces estos padres de la iglesia son las personas que tuvieron a la mano a la mano tal vez no es una buena expresión que supieron del evangelio, algunos de ellos conocieron a Cristo otros conocieron a los discípulos, es decir, recibieron la enseñanza de primera mano. Entonces yo me compré ese libro ayer y el libro trata lo que escribieron los padres de la iglesia. No lo comparamos con la Biblia, por supuesto que no estamos diciendo que es palabra inspirada, pero ellos estuvieron. Imagínense usted que Policarpo estaba con Juan antes de la revelación del apocalipsis y después seguramente que Policarpo hasta lo ayudó a escribirla, ¿me entiende? O sea, estaban allí, podían hablar. Y todos los padres de la iglesia, no quiero decir todos, pero por ejemplo Hipólito tiene un libro que se llama El tiempo del fin, se me fue el nombre exacto, perdón. Ah, ya sé, son dos libros. Uno se llama Los tiempos del fin y el otro se llama El anticristo. Hipólito suele llamársele Hipólito de Roma. Ah, bueno, pero a lo que voy es a que en este libro los padres de la iglesia dan sus opiniones, eso es lo que yo estoy leyendo, y en sus opiniones ellos solo confirman lo que nos muestra el texto bíblico. Y en algunos casos nos ayudan a iluminarlo. Bueno, otro nombre, Rey de Asiria o el Asirio. Y no me quiero ir hoy sin ir a Miqueas. Miqueas no es un libro tan común para nosotros, pero Miqueas capítulo 5 tiene un versículo que todos ustedes han escuchado, yo mismo acabo de nombrar hace uno o dos domingos. Miqueas 5.2 dice, Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Qué maravilla, ¿no? Hablando de Cristo. Pero si seguimos, fíjense lo que dice el versículo número 5. Y este será, me parece que debo leerle mejor todos los versículos, voy por el 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Verso 5. Y este será nuestra paz. Cuando el Asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hoyare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del Asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hoyare nuestros confines. Hay muchísima información ahí, pero el Asirio resulta ser Nimrod, ¿se da cuenta usted? Bueno, podría leerle también Isaías 30, me parece que es mal. Se va a sorprender del nombre que Ezequiel capítulo 21 le da. Esto sí lo voy a sorprender, mejor se lo leo porque seguramente que nos va a asustar a todos. Estoy en el capítulo, en Ezequiel, estoy en el libro de Ezequiel capítulo número 21. Bueno, ¿qué me pasó acá? Un segundito, Ezequiel 21, y ahora voy a buscar el verso 25. Se va a sorprender de este nombre. Esto ha confundido a muchos. Voy a comenzar en el 24. Y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad, así ha dicho Jehová el Señor. De pon la tiara, quita la corona, esto no será más. Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, arruina, arruina lo reduciré y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. No le suena como lo que vimos del anciano de Díaz, que estaba sentado, que su pelo era como blanca lana. No le suena. El elegido viene y le entrega todo el poder. Bueno, pero antes de que le entregue el poder se había levantado el anticristo. Se recuerda en Daniel. Esto es lo mismo. Dice, porque el pueblo trajo maldades, etcétera. Y el verso 25. Tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado. Es extraordinario. No, no, no. No teníamos idea nosotros de que al anticristo se le pudiera llamar así príncipe de Israel, aunque se le llama profano e impío príncipe de Israel. Me toca hablar de la bestia, pero quizás para que termine el programa el día de hoy y pueda extenderme mañana, quiero contestarle a unas preguntas. Si le preguntáramos nosotros, ¿el anticristo es una persona? Tendríamos que contestar sí. Y si le preguntáramos, ¿el anticristo es un príncipe? Tendríamos que contestar que sí. Acuérdense del cuerno. Y si preguntáramos si el anticristo es un espíritu, también tendríamos que contestar que sí. Y si preguntáramos que el anticristo es un principado, un reino, también tendríamos que decir que sí. Y si preguntáramos que es un demonio, también tendríamos que decir que sí. Entonces, lo que he tratado de hacer con estos nombres es irle mostrando a usted características de este ser que nos van a ayudar en nuestro estudio. Pero ya usted hoy tomó idea de que él es el... Ah, bueno, se me olvidó decir también, ¿verdad? Que es el padre de mentiras, se me olvidó decir eso. Pero él es el que habla grandes palabras, blasfema, el que se siente en el trono de Dios como si fuera Dios. Él es el hijo de perdición, el inicuo, el hombre de iniquidad. Bueno, ya tenemos una más o menos descripción. Y para no confundirlo, voy a terminar mencionando de nuevo que es un sistema, que es un hombre, que es un reino, que es un príncipe, que es un reinado, que es un demonio. Pero incluso lo voy a asustar quizás con esto y decirle que hemos llegado a entender. Yo mencioné esto ya hace unos dos, tres años en la iglesia. El presidente Obama designó 350 millones de dólares para una agencia. Y esa agencia estaba encargada de cuatro cosas. Y en sus cosas tenía genética, biotecnología, robótica y la de inteligencia espiritual, perdón, inteligencia artificial. Entonces, ¿qué hace junto la genética con la biotecnología, con la inteligencia artificial y la robótica? Es evidente que lo que quieren hacer es un superhombre. Eso es lo que quiere pasar. Y además tiene usted el tema de la relación, del intercambio, de las relaciones sexuales en realidad, de los seres humanos con los demonios. Y además súmele a esto usted lo que le he contado del CERN. El CERN es ese centro de investigación nuclear en Europa. Eso es lo que quieren decir las siglas. Está localizado allá en Ginebra, tiene ese círculo para simularla, no simularla en realidad. Bueno, ellos están buscando imitar o igualar la creación, el hoyo negro, etcétera. Están tratando de abrir un agujero para sacar demonios. Es una cosa increíble. Y el CERN, por cierto, es el lugar donde se creó la Internet. Por eso algunos, que son un poquito más exagerados que yo, porque encuentra uno muchos así demasiado fanáticos, dicen que World Wide Web, la WWW, la red, es 666. Lo cierto es que el logotipo del CERN, que usted lo puede ver, busque en la Internet, CERN en Ginebra, Suiza, el logotipo sí tiene los tres eises. Eso sí está ahí a la vista de todo el mundo, incluyendo la estatua de la diosa Cali, diosa de la destrucción en la entrada. Todas estas cosas están pasando y la tecnología va muy avanzada. Lo dejo aquí, no quiero abrumarlo, pero mañana continuaremos con nuestro estudio sobre el anticristo. Mañana hablaremos de la bestia y también hablaremos de otras características.